¿Alguna vez te preguntaste qué significado tiene tu apellido? Si te apellidas Quispe, Cusi, Huamán, Condori, Paucar o Huarat, entonces felicidades, porque desciendes de Incas. Asignar un nombre era un evento muy importante en el Ayu. Se consultaba a astrólogos y sacerdotes, y se revisaba la historia familiar. El nombre era una promesa de lo que el niño podía llegar a ser. Los Incas tenían la costumbre de darle al niño un nombre provisional al nacer. Este nombre era una defensa mágica contra las influencias negativas o el mal de ojo. Según el Inca Garcilaso, el nombre definitivo se ponía durante la ceremonia del roto chicuy o corte de pelo. A los dos años le trasquilaban el cabello con que había nacido. El padrino le daba la primera tijerada y le ponía su verdadero nombre. Repasemos algunos de los nombres más escogidos. Personajes históricos, como Huáscar, que significa cadena dorada, o Manco, el antepasado o los cimientos. Rasgos del carácter, como Vilca, que significa sagrado, digno de veneración y respeto, o Cacha, es decir, bueno, bondadoso y de trato agradable. Choque, que está hecho de oro o tiene muchas riquezas. Y Sonco, que significa corazón. Nombres de animales, aves y plantas. En este caso, los nombres tenían valor simbólico. Por ejemplo, ya que Huamán significa halcón, se refiere a una persona de visión aguda, que vigila a su pueblo. Las mujeres preferían los nombres de flores, como Cantu, Palcha, Naiwa o simplemente Huaita, que significa flor, nombre reservado a las personas de extraordinaria belleza interna o externa. También nombres de frutos, como Capulí, Pacay, Airampu o Malki, que significa árbol frutal. Y nombres de aves que cantan, como Torcaza y Urpi. Por otro lado, los varones preferían los nombres de cerros y lugares, como Ampay, que es un santuario nacional. Ococha, una laguna. O Huacotu, una cantera de piedra. Y Malmanya, un nevado. A veces, estos nombres derivaban en otros más complejos, como Orcosupa, compuesto de orco, que significa cerro. Y Supai, demonio, lo que da como resultado el demonio de los cerros, o el demonio de las montañas. También eran muy usados los nombres de animales salvajes, como Condori, que viene de Cóndor, el ave sagrada que vuela por sobre todas las demás. O Amaru, una serpiente de gran tamaño. O simplemente Puma, que a su vez derivaba en otros, como Pumacaja, puma de piedra. O Pumazupa, el puma del diablo o el puma más bravo. O Pumacanchi, los siete pumas. La guerra estaba muy presente en la vida de los incas, por lo que a veces optaban por nombres imponentes como Ayauca, compuesto de dos voces. Ayay, que significa acabar. Y la voz auca, que significa enemigo o adversario. Y que juntos, quieren decir, aquel que entierra a sus adversarios. Otros nombres militares eran Sinchi, jefe guerrero. Champi, lanza. Y Pachari, el trotamundos. Muchos nombres contenían dos palabras, formando una bella frase. Entre ellos, Maita Kapak, y donde está el poderoso. O Tupac Yupanqui, líder resplandeciente. Hasta el día de hoy, la estructura de dos nombres es muy usada en la música folclórica. En artistas como Flor Pucarina, Picaflor de los Andes, Pastorita Huaracina, Gilguero del Huascarán, entre otros. Algunos nombres eran realmente poéticos, como es el caso de Nina Huamán, que consta de dos vocablos. Nina, fuego, y Huamán, halcón. Si los juntamos, nos da un hermoso apellido. Nina Huamán, halcón de fuego. En la obra Ollantay, encontramos algunos de los nombres más hermosos de los incas. Como Cusicoyur, estrella alegre. O Imazumac, la flor más bella. Nombres españolizados. Hasta aquí, los nombres siguen vivos entre nosotros. Pero algunos se castellanizaron. Es el caso de Tapia, Chacón, Jaramillo, Quiroga, y Camacho. Conclusiones. Podemos afirmar que todos los apellidos sobrevivientes son de origen noble, ya que los españoles únicamente mantuvieron los privilegios de la nobleza inca, con el fin de convertirlos en aliados. El resto de la población adoptó el apellido de su capataz, y borraron para siempre sus antiguos nombres quechuas. De modo que si tienes un apellido quechua, lo más probable es que provengas de una familia que haya pertenecido a la nobleza inca.